Música Todo lo que tengo es mi voz Digan lo que digan va a sonar más alto Siente como te mueve el temblor Arriba el volumen esto es un asalto Quítate de enfrente y deja de jugar entiende Que la competencia que no viene ni segundo más se desvanece Digo lo que digo porque estoy seguro convencido y consciente Esta es mi zona de repente el rock que se enciende La mecha para que la dinamita truene Cuando suena mi voz rápido hago que el piso tiemble 7.2 aquí en Mexicali todos me entienden Traigo un estilo que no va a pasar de moda aquí se va a quedar mi ambiente Todo lo que tengo es mi voz Digan lo que digan va a sonar más alto Siente como te mueve el temblor Arriba el volumen esto es un asalto Todo lo que tengo es mi voz Digan lo que digan va a sonar más alto Siente como te mueve el temblor Arriba el volumen esto es un asalto Que truenen las bocinas deja sorda a tu vecina Aquí mi letra penetre como veneno medicina Tengo letras de amor y pasión pero también tengo lírica asesina A los novatos rápido para risa Que a los profesionales hace triza Hey borra tu sonrisa y la brisa es la sangre que salpica Ahora mira quien es el que suplica Son cosas que pasan en esta vida Me siento bien y ya no me importa lo de ayer Mi mirada está puesta en las cosas del mundo Son sexo, dinero y placer ¿Qué voy a hacer? Nadie me tiene que convencer Ya estoy bien puesto y dispuesto a terminar lo que empecé Una vez más convencido No sé si es mi destino Pero subir a la pista que yo sigo sonando Mientras sigo estando vivo Todo lo que tengo es mi voz Digan lo que digan va a sonar más alto Siente como te mueve el temblor Arriba el volumen esto es un asalto Todo lo que tengo es mi voz Digan lo que digan va a sonar más alto Siente como te mueve el temblor Arriba el volumen esto es un asalto